Trabajando, acompañando al movimiento de pobladores y de pobladoras que lideran, que lo componen, las redes de inquilinos, los ocupantes, conserjes en el país, que de alguna manera han venido desde hace un buen tiempo trabajando en todo el problema de vivienda que viene viviendo nuestro pueblo por años, en esta gran deuda social que se tiene y que es una mora de una data muy antigua. Y bueno, ha tomado así como mucha vigencia a propósito de lo que son los últimos embates de las lluvias acaecidas en nuestro país a finales del año 2010 y hay la posibilidad de manejar todo el tema de lo que son los arrendamientos inmobiliarios a través de un proyecto de ley por iniciativa popular. Recordemos que nuestra Constitución en el artículo 204 establece cuál es el mecanismo, cómo se puede tomar la iniciativa para presentar una ley ante la Asamblea Nacional y una es a través del 0,1% de los electores y electoras inscritas en el registro electoral permanente. En ese sentido, el movimiento de pobladores y pobladoras se ha desplegado a nivel nacional con lo que es un anteproyecto de ley que se viene, además de presentarlo en las ideas iniciales que ellos tienen, se viene enriqueciendo en un conjunto de asambleas que se vienen haciendo en todo el país. Este sábado correspondió al Estado Vargas, pero ya se han hecho en Mérida, en Táchira, en el Estado Sucre, en diversos estados del país con dos propósitos fundamentales. Uno, difundir el proyecto, las ideas iniciales que ellos tienen, dos, enriquecer la propuesta que permita que quienes asisten a las asambleas, fundamentalmente personas que viven el problema de los arrendamientos, puedan hacer aportes al proyecto de ley. Y el otro objetivo es recoger las firmas que van a acompañar la propuesta que hasta ahora se estima que será presentada a la Asamblea Nacional el próximo 27 de febrero. De manera que ahí queda, después de las asambleas, una estructura organizativa, que hay un acompañamiento también del gobierno que ya lleva el tema de los arrendamientos y un acompañamiento de la comunidad organizada y queda instalado un mecanismo de recolección de esas firmas que esperemos que para el 27 se tengan el mínimo, el tope, son 17 mil firmas a nivel nacional de acuerdo con el número de inscritos en el REP. Ahora bien, se están recogiendo las firmas para presentar el proyecto de ley de arrendamiento. Se están realizando asambleas estadales, así usted nos informa, pero quisiera conocer en torno al contenido de esta ley. Ya veíamos pues que se presentaba quizás una introducción al primer mandatario nacional por parte del movimiento de pobladores, pero esto va a presentarse tal cual, se le han ido agregando quizás por estado algunas condiciones que va a llegar a la Asamblea. Sí, efectivamente. Ya en Venezuela existe una ley de arrendamientos inmobiliarios, pero es una ley que definitivamente al débil económico lo deja, no vamos a decir el débil jurídico porque debemos ser todos y todas iguales ante la ley, pero al débil económico lo deja en desbandada. Y realmente ha venido ocurriendo un mundo de muchos atropellos a nivel de lo que son los desalojos forzosos. Uno de los temas que plantea la ley es el tema de lo que es la regulación de los desalojos que pueda darse al traste con una transformación profunda en lo que tenemos. Hasta ahorita hay juicios que permiten que sean amañados, quien no tiene cómo pagar porque es una esfera privada, quien no tiene cómo pagar un abogado simplemente es desalojado. En este proyecto de ley se plantea que se cree la defensa pública que permita que todos los ciudadanos y ciudadanas que no tienen recursos con que hacerse asistir por un abogado privado pueda el Estado venezolano darle la asistencia y que permita garantizarle sus derechos en todo lo que es ese litigio que se presenta en el tema de las desocupaciones cuando se vencen los contratos. Otro tema que considero yo que es radicalmente profundo es el tema de las regulaciones en lo que tenga que ver con la vida de los inmuebles, el tiempo de construcción de los inmuebles que va a facilitar entonces que haya un justo precio no solamente en el canon de arrendamiento sino que también un justo precio en lo que representa la posibilidad de adquirir el inmueble por parte de los arrendatarios que vienen ocupando. Aquí hay arrendatarios que viven alquilados de hace más de 30, 35 y hasta 40 años y luego no pueden acceder a la vivienda porque el inmueble aunque es muy antiguo tiene unos precios que son excesivos en el mercado. Allí también en esa propuesta de ley se pretende regular todo lo que es el tema del justo y precio en cuanto a precio de venta y en cuanto a precio de arrendamiento. Hemos abordado en diferentes ocasiones junto con Daniel el tema de cómo se correlaciona quizás este trabajo del pueblo legislador con este trabajo que lleva adelante.